hola a todos estamos en un nuevo vídeo el próximo año 2017 en el modo pro sacrificio carrera david estamos en este tercer bloque del tour de francia y vamos a ver la general momentín para ver cómo va estamos primeros a un 95 manuel buzman a 141 luis mengez luego de a 416 tim wellens a 603 enero quintana roma partez hacer 605 la felix a 648 se hagan a 37 34 increíble deshagan 859 para más oler se fue cierro todo 10 a 904 y lo dicho aquí se nota el nivel de los aquí estoy a sanata que es el nivel es nivel turé o sea esto ya es otra cosa esto no es esto no es el giro o sea esto aquí ha habido gente muy chetada y se está notando se está notando porque no quiero en la undécima etapa ya estábamos con cinco o seis minutos y aquí estamos con sólo con un minuto y medio y gracias también a la etapa del pavé si no estaríamos todos con estar en todos a un minuto a un minuto a un par de minutos como mucho pero bueno vamos a esta etapa tiene esta etapa no creo que hagamos nada pero bueno pues como siempre lo vamos a intentar a ver voy a coger la rueda aquí a tosky y a la feliz no al revés voy a coger la rada feliz que a todos que cogete la rueda este cogete la rueda ya ni moscow y vamos a ir para abajo para ir marcando un poquito del ritmo a ver si podemos dar cazar fugado que está cazadísimo pero sobre todo hacer daño en la bajada en la bajada es lo que me interesa me interesa hacer daño en la bajada a ver si pasan pasamos los tres madre mía sea la felip madre mía la feliz colega a que es que landa está le está haciendo un tapón a la feliz sabes o sea increíble mi que landa compañerismo al poder venga el 95 y ánimos con que aún no empieza la bajada pero en breve ya está empezando la bajada ahí está ya vamos a empezar la bajada julián machote agárrate la rueda hay caída rafa más que va a abandonar kudus también se cae andy 6 la game grepe el guate buscamos 71 en este grupo madre mía como se nota que el descenso david es penoso benjar más también se cae ofredo también por detrás que se ha caído que está en el grupo de tarja los en el compañero de sagan favorito aquí está o sea el favorito es el man sin que tienen 95 chavales o sea increíble el man sin de las narices que tienen 95 ya en 85 en el primer chaval sabéis o sea que le he visto en la carga y tiene ya o 95 80 juego 95 85 en sprint vamos a ir poniendo a juliana la felipe ya para adelante gracias dan y moscón olvídate de nosotros si te quieres cargarte porque no vas a hacer nada y vamos a ir preparando el gel el gel para todos ahora venga el gel para todos ya hay cale y guambam bar le y michael matthews tridente brutal que lleva el orica o sea increíble el cliente que lleva y vamos a pintar empezamos el sprint con juliana felipe vamos a ir chavales giro a la izquierda ahora vamos a volar a otras que no se me cambien la esta y me destrozan macho siempre que me lo cambian me destrozan y se lleva esto mancín mancín el campeón francés o sea increíble el cambio en francés por delante de nicholo y film a hojas cale igual godre de mar que a todos que y nosotros vamos a llegar novenos creo a no ser que supere fernando gaviria octavos peter sagan y dónde está peter no aparece por aquí peter sagan pero es seguro que está en el grupo bueno pues a no no peter sagan viene aquí atrás pero bueno no creo que apos y le van a picar tiempo yo creo si es que viene este grupo bueno no creo que pide tiempo a peter sagan así que bueno nos vemos en la décima tercera etapa hasta ahora 53 kilómetros en esta etapa del 14 de julio con este es pubertacos este col de pala aquí 14 4 kilómetros al 6 por ciento pero esta parte que vamos estamos empezando ahora es durísima esta parte que estamos empezando ahora es durísima me vuelven a quitar de la cabeza de carrera pero no me importa porque ahora volveré seguro y luego acabamos en el sean rus que no me suena nada el puerto de otros años pero bueno no importa no importamos que a todos que vamos que a todos que que son 6 kilómetros durísimos vamos a forzar con que a todos que hay un par de cosas que quiero comentar la primera creo que creo que quedó es que ha perdido más el pico de forma o si no ha salido con un día muy malo chávez sigue saliendo con unas 5 increíble lo de chávez hemos salido con otro más 5 increíble lo nuestro también y dónde está sanomen sanomen esto no sé que me dices ha pasado se ha tenido que buggear tiene un 100% ahora de forma y ante ella lo anterior tiene un 76 de forma como es esto que se ha metido este en el cuerpo para tener un 100% de cuerpo de forma es increíble macho es increíble pero bueno vamos a ir viendo vamos a ver la gente ya está empezando a caer de madurita normal con el ritmo de criatos que está siendo durísimo está aquí llega lopén chris frun bon guiorno que no sé qué análisis hace esteban chávez que tampoco sé qué análisis hace tan adelante o sea yo no sé qué chávez quédate aquí atrás con nosotros hombre chávez si es que si la última subida vamos a flipar la última subida vamos a flipar porque creo que el puerto son 20 kilómetros o sea pero bueno dos kilómetros para acabar esta subida vamos a ver de momento la gente está aguantando bueno aguantando lo que sigue aguantando como puede la gente porque aquí hay gente que bueno hay 1 2 3 4 aquí chávez pero vamos a ver o sea chávez estaba es que esto lo que me fastidia de este juego a veces lo irreal que es lo irreal que es porque chávez de repente estaba al lado de de kiatowski de repente se ha quedado le mando para atrás y se ha ido a cola de pelotón pero la cola de pelotón él literalmente se hagan sigue aguantando macho lo de peter bueno vamos a ver un pequeño corte y nos vamos a ver con inicio ya del sean rus éste no el sean rus éste ahora nos vemos 20 kilómetros para finalizar la etapa estamos a puntito empezar el monte de chan son rus estamos creer sean 16 18 kilómetros y medio ahí justo porque siempre se tiene que poner la general justo cuando ponga eso macho increíble pero bueno empezamos ya con el juli a la feliz vamos con julian que ya van quitada la posición o sea a la fron o sea cosas que jamás entenderé ahora se ponen a tirar y no veo que tienen más rápido que yo pero bueno se hagan al menos lo único bueno es que se hagan va a petar por fin porque madre mía pues nada que al juli a la feliz no lo dejan tirar ahora se ha puesto ahí a tirar chris fron con dos narices fron lo único bueno que al menos vas a hacer bastante daño fron que a todos que ya se ha quedado ahora si vais a dejar a tirar a julian no a juliancillo bueno no pero para que no que no que no lo dejan que no lo dejan ahora se pone al galope venga viva la fiesta ahora de nuevo fron ahora si le dejan y ahora no lo me cago en la madre que le parió a la julian macho ya te ha más cabreado jolín que pesados que son muy pesados siempre haciendo lo mismo siguiente sanomen jiu carzi landa vamos a poner a landa directamente venga landa a ver si así se aparta juan galope en que pesados que pesados chiquillos pero vamos a ver o sea se piensa es que yo no los entiendo o sea vamos a ver estás en cabeza a mí no me vacilas pero no sé a mí no me vacilas a mí frut no me vacilas tú así te lo digo a mí tú no me vacilas vamos con landa vamos con michael landa sabes 20 para cada macho te sabe 20 para mi lado vamos con michael landa 32 ciclistas en este pelotón se hagan ya por fin ha reventado por fin ha reventado peter se hagan ahora sanomen que no sé qué hacen en que dices hace a valer entiendo a ya entiendo a porque narices estaba tirando ahora no te quedes es que va cascazo macho pero o sea se ponen a rueda y justo cuando se va a poner a tirar justo se queda hablando de patrón macho te vete para atrás madre me la tapita porque estoy sin barras o sea increíble o sea me va a pegar un zambombazo hoy de los buenos de los buenos buenos vamos a espérate que ahora se pone a tirar román bardez o sea bueno bueno que hagan lo que quiera tengo a jiu carci también para que si revienta sanomen se ponga a ir a román bardez ha reventado ya era ahora macho quedamos 18 en este grupo landa ha reventado vuelen se está en la cuerda flojísima o sea venga macho a 70 jiu carci a 70 jiu carci y no va a hacer mucho pero bueno vamos a ver vamos a ver si hay alguno más se queda por aquí sanomen vuelen richi por mi val y la tour aquí yo creo que no hay nadie no hay fuerzas no hay fuerzas y yo tengo que reservar las fuerzas para el tramo final tengo que reservar las fuerzas para el tramo final vamos a ir dándole el gel a la chávez para que ponga a tirarse un poquito chávez sanomen a no sanomen este es vamos a ver estoy aguantando bien la barra pero me voy a pegar un petardazo y de los buenos se voy a pegar un lugar de algunos de los normales y es que vuelves ha petado también ni vale creo que también ha reventado me voy a poner 70 para arriba y a lo que surja y esto a lo que surja vamos a ver ni vale ha reventado la tour bardez este godó creo que también chávez mengez zaccarina el soler se fue quintana y nosotros digamos que nos vamos nueve kilómetros aquí no debería estar haciendo esto porque aquí hay muchísima más nivel que en otras carreras bueno que otros caras no que el energía de italia que es la última la única que así este godó ha reventado siempre los demás me da a mí que me van a pegar ya está subiendo ya está empezando a subir budman para arriba o sea bueno 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 las piernas de budman lo de quintana lo entiendo pero lo de budman madre mía lo de budman increíble madre mía madre mía lo que nos va a cascar hoy budman bueno 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 o sea esto es increíble bueno está reventando a gente se fue y luis meñez a nuestra rueda o sea se fue interior querría relevar soler también a nuestra rueda ahora se fue se pone a hacer algo en el 95 ya para adelante a ver si soy capaz de no perder mucho casi vamos a perder un minuto menos mal que tenemos una crono menos mal que tenemos una crono ahí llegamos cuartos perdemos 30 40 segundos se nos ha hecho muy largo este la tapita no hemos tenido casi opción pero bueno no está mal nos vemos en el podio para ver lo que nos ha quitado el manor budman que se ganó de la etapa en la victoria de manuel budman nos ha metido al final con el mismo tiempo que no quitará se fue a 30 38 segundos ha metido nos ha quitado 48 segundos en esta etapa al menos algo hemos metido tiempo a todos pero una fastidia por una porque mantiene unas piernas increíble no me da igual ya en la general budman se coloca 37 segundos le sacamos 150 luís meñez nairo este se coloca 5 19 a ver si tenemos que intentar reventar a guzman porque el programa de una siete también un equipazo y lo vamos a pasar más con él así que bueno nos vemos a la décimo cuarta etapa décimo cuarta etapa de este tour de francia estamos en teoría en la etapa reina que llegamos a resuelo estamos subiendo este col de laura la autaret que nunca me sale el nombre luego viene el col de liso y luego viene el resuelo una subida bastante dura o sea molaría más que hubiese más puertos o sea pero pero bueno estamos tirando con kiatowski desde abajo o sea bueno desde que ha empezado la parte dura o sea falta de unos 13 a meta y ya veis el reguero quedamos 69 ciclistas en este pelotón o sea la verdad es que es brutal brutal y tal a vamos a hacer que nos proteja a dan jade porque yo creo que al afili va a ser el otro que va a tirar o sea y vamos a ir poniéndolo de siempre vamos a ir poniendo los 10 primeros recordamos que en la anterior etapa perdimos tiempo ante bootman y ante nairo quintana nairo quintana no hay ningún problema pero bootman puede ser peligroso andy seis por delante en cabeza de carrera por aquí detrás pues ya veis 49 ciclistas y y más gente que se queda aquí se queda ludwigson también se queda alessander jeniet que tiene toda la pinta se queda jauregui este que es jacob fulsanne también pero nada llegando arriba aquí nadie se va a quedar este es de ayer no este si este es de ayer bueno pues aquí corando este puerto nos vamos a ir directamente al col de liso ar que esa subida va a ser también bonita así que nos vemos en ese col de liso ar 10 kilómetros para coronar este col de liso ar estamos aquí ya tirando con juliana la felipe en esta subida está empezando a sufrir la gente bueno al menos sagan sigue aguantando que está decimos esto sagan o sea hoy tendría que petar peter sagan pero es increíble las piernas que tiene este chaval o sea increíble las piernas ahora en breve vamos a empezar ya empezamos a la parte dura de verdad el siguiente que pondremos ya no sé si pondremos a adan jade porque no lo sé seguramente ponga adan jade porque a la feliz bueno a la feliz lo que dura a la feliz vamos a hacer un cambio a ver vamos a ordenar esto a ver si me hace caso a ver sanomen ven a protegerme amigo mío adan jade sube para arriba a ver si no pierdes muchas barras 43 ciclistas en este pelotón nadie importante que se haya quedado de momento nadie de los importantes sigue juliana la felipe tirando bastante quedan 6 kilómetros adan jade en teoría tendría que ponerse a tirar en breve pero ni sube ni se le espera tampoco a adan jade yo tengo bastante bloque tengo bastante bloque buena mi que no voy a dejar de usar adan jade y vamos a usar a mí que el anda directamente yo creo que será mikel porque es que si no veo que no pasa aquí nada y aquí hay que reventar a la gente que hemos salido con otro más 5 y precioso otro más 5 precioso de los ricos ricos aquí arriba ha petado ya villermott y vamos con mi que el anda vamos con mi que hay a la felipe vete a por un agua chaval así te olvidas de nosotros y quedamos 38 quedamos 38 la gente de momento por detrás de monta aquí la gente sigue estando muy a la olvida de nosotros y más gente más gente que se va quedando ayer quintante intentando subir el agua pero se va a quedar me imaginaba activo pinot reventado pero bueno está el 35 de la general mikel landa falta de dos kilómetros para coronar este col de lisoar la fuga los dos tigristas fuga jorge bennett es uno y el otro quién es andy seis no sí porque es cazajo aunque no me deja verlo ah no es es winner anacona sabes o sea el siguiente uy bardez ha petado bardez ha petado ah bueno claro pero es que está protegiendo a budman también o sea también es que bardez está protegiendo a budman vamos a ver vamos a ver porque mikel landa justo va a reventar arriba justo va a reventar arriba y yo voy a ver si soy capaz de conseguir algún puntico para la resurrección de la montaña bien 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 conseguimos algún puntito hugh carci vente a potter germen amigo mío quedamos 18 en este pelotón vamos a hacer una vista rápida aérea a ver si conseguimos ver algo de cuánto gente si alguno se ha quedado zacarín yo creo que ha petado mira nos hemos escapado con mikel landa para abajo pues nada pues me voy con mikel landa bueno cuidado eh cuidado que nos hemos escapado y bien eh a ver viene budman carci a ver si hay una recta macho ahora ahora aquí lo vamos a parar un momento vamos a ver landa viene sefu viene budman con nairo chaves carci soler menyes zacarín bardez sanomen pero bueno eh de momento parece que seguimos igual yo creo que no va a haber nada o sea no va a haber diferencias aunque landa baja bien y nosotros bajamos estamos como landa bajando pero bueno vamos a hacer un pequeño corte y nos vemos ya en el col de de risoul porque yo creo que ahí yo voy a poner a mikel landa al 70 un rato por detrás le voy a dar hasta el agua a mikel landa así que bueno nos vemos en el col de risoul 18 kilómetros para línea de meta estamos aquí entre el etis y nosotros estamos tirando los tres del etis que son frun a ver no también sanomen que no me había fijado ah pues mira sanomen que majo eres venga landa al 80 ya y vamos a preparar que risoul no es muy largo son 13 kilómetros hay que intentar y tenemos unas barras preciosas y tenemos unas barras preciosas esteban chaves vente a protegerme ya directamente mikel landa 80 a ver si ya frun se aparta y podemos empezar a tirar con mikel landa sanomen ahí empieza empieza risoul 13,3 13,1 kilómetros al 7% venga mikel a ver el 95 mikel ahí está el 95 para mikel al 95 landa macho o sea increíble que landa va frun por delante y landa no es capaz de pasar sabes o sea pues nada y va el 95 mikel landa venga el 99 landa y no le pasa macho y no le pasa y no le pasa o sea increíble venga mikel a 80 mikel no sé si tiene help no tiene help pero no me pasa nada vamos mikel por detrás 26 ciclistas aún pero ahora en esta parte ahora viene bardet venga viva la fiesta macho viva la fiesta en esta parte ya más dura 9 kilómetros quedan para la línea de meta vamos a seguir hemos tenido más de media barra vamos a ver porque mikel landa está a puntito de reventar bardet ya había reventado antes también o sea eso también es es lógico vamos a coger a david para que no se coma el tapón de mikel landa y vamos a ver vamos a ver román bardet tirando como como manda los cánones tirando con con muchísima fuerza nairo quintana y zacarina rueda de pelotón budman el tercero del pelotón estamos un poquito lejos recortemos que está budman solo a 37 segundos de nosotros en la legislación general siguiente que vamos a poner ya es que no me va a servir para nada pero madre mía como se está tirando el señor román bardet no se le acabaron nunca las fuerzas a ese chaval ya 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 se le han acabado las fuerzas ya se le han acabado las fuerzas ahora sí que vamos a poner 85 a Hugh Carthy vamos a coger a David porque aquí va a haber un momento que van a tener que reventar o sea ahí los tienen que reventar pero en algún momento tienen que reventar o sea ahí va ahí va Sefu va Budman va Budman eh va Budman vamos a poner el punto ya 85 que va Budman a ver a ver a ver antes de nada antes de nada antes de nada ya que tengo un compañero que es Hugh Carthy vamos a soltar a Hugh Carthy para que me lleve para adelante ahí está y Budman yo creo que ha parado eh Budman ha parado vamos Hugh Carthy me va a servir me va a ayudar muchísimo Hugh Carthy hoy a ver si no me ahora me rematan pero nada nada no van a poder no van a poder porque ahora me va a tocar a mí justo lo que me aguante Hugh Carthy lo voy a poner a David para arriba ya a ver venga ya Hugh Carthy a David a 80 le damos su gel vamos a ver ahora quien va a intentar seguir a este chaval ahora Budman me gana la etapa como me ha hecho todas las veces anteriores porque es increíble las fuerzas que tienen estos chavales entonces Solar ya ha petado Menges Menges que había petado en el puerto del del Isoar aún no peta peta Godo increíble las fuerzas de los chavales increíble las fuerzas peta Menges Sefu Budman increíble los chavales como aguantan bueno bueno me voy a comer ala ala que fallo de David que fallo que fallo me va a ganar la etapa por gilipollas que gilipollas he sido me ha ganado la etapa por tonto segundo por delante por detrás de Manuel Budman Tersefu tercero ah que mala suerte que mal lo he hecho por favor bueno vamos a ir al podio directamente a ver como queda la general pero lo hemos recortado 6 segundos me cago en 10 que mal lo he hecho al final pero bueno nos vemos en el podio me mola victoria de Manuel Budman que es porque nos la hemos comido nosotros por delante de nosotros y Sefu le metió 49 segundos ya Godo ya Menges 1-09 Marc Soler 1-39 2-15 Barwill Nivali Chávez ya la general Budman nos recorta 6 segundos está a 33 segundos no perdón 4 segundos Luis Mellaza 2-45 Naira 7-40 Sefu 8-54 luego ya Soler Barder Zakarin Godo y Esteban Chávez nos vemos en la decimoquinta etapa 26 kilómetros por la línea de meta en esta decimoquinta etapa totalmente llana sin mucha dificultad pero tenemos novedades bueno veis que abandona Esteban Chávez vale o sea lo veis ¿no? donde está la general aquí Chávez es décimo pero abandona uno que está más arriba abandona se fue o sea abandona se fue también que iba que iba quinto y es el único de los pocos que nos podía estaban luchando por la montaña o sea y se fue abandonado así que bueno pues ya está Wellens y Nivali se han metido en el top 10 increíble o sea increíble todo esto vamos a ir haciendo el tren del sprint me voy a lanzar a vamos a lanzar a David a ver donde está Moscon que te había visto o sea increíble o sea esto es increíble increíble yo que lo tenía pasado por 8 para digo yo es una etapa llana puede que haya alguna caída si haya alguna caída mía me doy cuenta y de repente miro y se había abandonado Esteban Chávez y digo bueno vamos a ver si ha abandonado alguien más típica que miras y dice bueno habrá abandonado pues un cualquiera un Lapor por ejemplo un tío así sin merecer merecer a Lapor pero bueno a eso me refiero ¿vale? o sea y de repente veo que ha abandonado Sefu y digo toma ya digo toma ya increíble pues nada Sefu fuera de carrera pues nada a ver si se aparta Jungles ahora el 95 Jan y Moscon que aunque bueno estás en un 84 de forma no vas a hacerme mucho pero para lo que yo quiero que esto que es para esto me viene genial venga vamos a ir preparando a Julian a la Felipe vamos a ver no podremos luchar por la victoria pero bueno vamos a intentar al menos estar ahí la verdad es que me he pasado un poquillo con Jan y Moscon le da demasiado pronto me da cuenta o sea le da demasiado prontísimo ahí vamos con Julian vamos con Julian ahí le damos un gel para Jan y Moscon ahora empieza o sea Letys no tiene equipo no tiene equipo ya para la montaña que también tiene que lanzar los sprints ¿sabéis? o sea esto es increíble empezamos el sprint con Julian a ver a ver Kiatowski y David está encerradísimo David está encerradísimo pero bueno parece que salimos y esperamos un poco un poquito sprintamos ya con David Kiatel Mancino aparece en este momento Bujani Bujani victoria para Bujani por del madre mía vamos a coger bonificación cogemos bonificación 4 segundos vamos le metemos 4 segundos más a Emanuel Butman que no sé si va a entrar entre los 20 primeros porque ahí está decimos esto entramos terceros increíble increíble gracias a la aproximación de mis compañeros le metemos 4 segundos más a Emanuel Butman y nos vamos a colocar a 37 le dejamos a 37 le recortamos como antes de la etapa anterior de Irizobar así que nos vemos en la 16 etapa 4 kilómetros para coronar este puerto del port de Asped 7,8 kilómetros al 6% pero la parte final es durísima en mi rueda está Marcel Keeter que ya empieza la máquina a volverse loca eso, eso venga tirar, tirar venga, venga tirar, tirar que aquí no vais a hacer nada bueno estamos en este port de Asped vamos a empezar a tirar ya con Kiatowski como un salvaje vamos a ir poniéndolos a los 10 primeros a ver dónde está Butman debería estar por aquí al lado ahí está de atrás protegido por Estefan Kuhn por Tony Galopin además le ha petado Fredo Froome Estefan Kuhn Kittel vamos a poner 85 ahí venga el 95 que a todos que venga para que aprieta con ganas que a todos que aquí voy a reventar a medio equipo de Letiz ahí está 95 95 para que Froome si llegamos ahí está bueno pues colgando este puerto nos vemos en el siguiente puerto que es el Sercoldeares así que bueno nos vemos en el Sercoldeares quedándose quedamos 34 ciclistas en este pelotón nadie se ha quedado de los importantes solo se ha quedado Adam Jade que yo creo que entrará ahora en un rato así que bueno nos vemos en el siguiente puerto hasta ahora 5 kilómetros para coronar este de Sárez por detrás sigue sin entrar la gente o sea Joffreida ya ha petado por fin Joffreida ya ha petado o sea menos mal y yo creo no le voy a poner a 85 a Kwiatkowski porque no me aguantaría pero pero cuidado porque aquí lo que a ellos me interesa es esto 37 ciclistas en este pelotón la gente empieza a sufrir Sagan sigue increíble 19 minutos pierde o sea va 19 a 30 a media hora o sea increíble lo del bicho hay otro más que pede y vamos 2 kilómetros 2 kilómetros para coronar este puerto vamos ahí Kwiatkowski que hay que intentar seguir hacer daño el Etis tiene 4 compañeros Galopén Ulissi Froon y Román Bardez para Guzmán pero bueno eso es bueno eso es bueno porque bueno bueno no es mucho pero bueno ahí vamos vamos ahí Kwiatkowski apretando un poquillo a ver si reventamos alguno de estos Ulissi Galopén la verdad es que tiene un equipazo tiene un equipazo el señor Emanuel Budman pero bueno coronando este puerto nos vamos a ver en el Port de Valés que es un fuera de categoría brutal unas rampas de garaje brutales así que nos vemos en ese Port de Valés hasta ahora comenzamos este Port de Valés son 19 kilómetros pero bueno esta primera parte es menos tendida o sea la primera parte ha sido bastante tendida voy a parar Juliana la Feliz para que no nos moleste y vamos con Miquel vamos con Miquel Landa en estas rampas durísimas 80 Miquel Landa vamos a hacer bastante daño 30 ciclistas en este grupo se ha quedado Diego Ulissi también quien es este está bien Galopén bien bien pues eso es buenísimo porque solo le quedan dos compañeros que son Román Vardez y Chris Froome a Emanuel Budman nos comemos un taponaco del Dimension Data brutal otro que peta Robert Gessin madre mía cuántos años tiene este hombre ya no tiene buenos estas el chaval o sea ahí está vamos ahí Miquel vamos Miquel 9,5 kilómetros para coronar este Port de Valés creo que es Peter Sagan el que está a rueda es increíble las piernas de este chaval o sea lo de Peter es increíble increíble pero ya ha reventado ya parece que va a reventar Peter Sagan sí, sí ya ha reventado Peter Sagan ahora Wellen se quiere coger la rueda de los de delante vamos a darle el gel a Miquel Landa porque me tiene que aguantar como poco hasta los últimos 4 kilómetros este otro Fabio Aru también ha reventado Luis Mendes que no me hagáis tapones que pesados con hacerme tapones ahí, bien, bien bien, David vete por la puñetera derecha David colega madre mía Hugh Carthy Hugh Carthy madre mía pues Landa me va a aguantar poco me va a aguantar poquillo Miquel Landa porque bueno, bueno, bueno cago en 10 bueno, bueno, bueno bueno, bueno hay que ponerse primera persona ah, que mal que mal que mal o sea ala, venga Nairo otro que me hace tapón pero bueno esto es vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno, ya les hemos cazado les hemos cazado ya les hemos cazado ya Hugh Carthy gracias por petar gracias por petar Hugh Carthy ahí pillamos a este grupo y venga yo ya me voy para arriba yo me voy a poner ya para arriba Miquel Landa olvídate de mí y vamos para arriba nos vamos a poner para arriba en este port de vales en estas rampas de 9% 9-10% esta rampa final a 80 David vamos a intentarlo vamos a intentar a ver si conseguimos reventar a la gente Budman solo tiene a compañera Román Vardez está Budman Soler Luis Méndez Vardez yo creo que ha petado y cuidado que no se podemos escapar nos vamos nos vamos porque claro como ha hecho el tapón ahora viene Budman ahora que Budman en el 85 David ahora hay que apretar ahora hay que apretar que podemos llevarnos aquí podemos meter una distancia increíble en esta etapa vamos a poner el 80 que si no voy a cerrarme demasiado vamos David 24 segundos en el grupo de atrás solo aguantan 6 tíos vamos a ir mirando 5 solos y Nairo ¿y quién es ese? Nairo ¿no? Nairo creo que también ha reventado por detrás Budman 31 segundos un kilómetro para coronar este port de vales le voy a dar el gel 40 segundos Emanuel Budman Zacarín con Luis Menje Zacarín vamos ahí David aguántame lo que haga falta 44 segundos 44 segundos bueno 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 vamos a llevarnos la etapa si no nos caemos nos vamos a llevar esta etapa también increíble gracias a Román Vardez que le ha hecho un taponaco a su compañero equipo increíble gracias Román luego te pegaré las cervecitas que te prometí vámonos con un minuto hacia abajo luego me quitarán algo de tiempo seguramente vamos a mirar el helicóptero para ver cómo van los chavales ahí vamos vamos eh sin dar al agua ni nada solo son dos ciclistas por detrás que son Emanuel Budman y Mark Soler Emanuel Budman baja más o menos como nosotros es un pelín mejor bajador pero baja más o menos como nosotros Soler, Zacarín Menje se han petado Quintana por ahí detrás vamos ahí chaval ahí está tú apreta apreta todo lo que puedas apreta todo lo que puedas con esta tapita tonta bueno tonta no porque es el por de valés es un puertaco o sea pero podemos meter casi meter bastante tiempo casi un minutito Emanuel Budman y eso como metemos un minutito me da a mí que podemos casi sentenciar este tour de Francia ya porque luego falta la última etapa la penúltima etapa la última etapa importante es una crono de 53 kilómetros o sea nada poca cosa 53 kilómetros venga ahí vamos a apretar de nuevo con David ahí apreta apreta David apreta ahí 58 segundos para Emanuel Budman y Mark Soler Menjes y Zacarín ya pierden casi dos minutos y eso que estaban pegados en la cima con estos dos vamos ahí 5 kilómetros para la línea de metas vuelve el minuto vuelve el minuto vamos ahí 4 kilómetros y esta parte ya es más más de rodar viene un poquitín más de bajada pero los últimos el último kilómetro yo creo que es totalmente llano 4 kilómetros voy a seguir apretando lo máximo que pueda que creo que es curva si es curva a la derecha y vamos a ver victoria cuarta victoria de David en este tour de Francia cuarta de David sprintamos para intentar ganar todo el tiempo posible que sea necesario victoria para David vamos a ver cuánto le cae a Manuel Budman y a Mark Soler que Budman Budman es 1-0 4 Budman es tercero Mark Soler es cuarto grande Mark Soler robándole la bonificación Quintana llega con Luis Menjes y Luzar Carín a Magas y dos minutos Bardez gracias a Román Bardez por el tapo Naco Cruz Bid y por ahí viene el grupo de Godot Landa y Hugh Carthy nos vemos en el podio vemos la cuarta victoria de David en este tour de Francia por delante le hemos metido 1-0 3 a Mark Soler y a Manuel Budman 1-56 a Zakarin Luis Menjes y Nairo Quintana 2-27 Roman Bardez 3-26 a Chris Bid 4-15 Landa y Godot y le hemos metido 1-0 a Emanuel Budman que se va a colocar a casi 1-50 ahí lo vamos a ver 1-40 Emanuel Budman 4-45 Luis Menjes 9-40 Nairo Quintana 1-11 30 Mark Soler Bardez a 13-56 Zakarin a 14-49 luego Godot Wellens y Esteban Crisby en la general de la montaña pues aquí ya también aquí sí que pega un buen palo también 104 puntos por 88 de Emanuel Budman luego de Nairo y Luis Menjes muy lejos la regularidad también de momento no la llevamos por delante 273 puntos pero esta va a estar más complicada de ganar habrá que intentar seguir cazando puntos en las etapas llanas y jóvenes ya con el abandono en el Sefu pues ya ni os cuento lo que le sacaremos a los jóvenes al segundo que es Godot 18 minutos al tercero Rimas 46 o sea increíble y por equipos pues nada hoy nos hemos perdido un poquito de tiempo pero bueno seguimos primeros bueno pues hasta aquí llega el vídeo de hoy espero que os haya gustado nos vemos en el cuarto bloque del Tour de Francia en el siguiente vídeo donde se va a delucidar si podemos ganar este Tour de Francia o sucumbimos ante Emanuel Budman nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau chau Gracias.